A esta pregunta que me parece muy interesante, desde el botón por posición, nos vamos directamente al armado de la armadura de montaje de la viga. Estamos en la pestaña de losas, tenemos que hacer clic a este botón de aquí. Muy bien, cuando estamos en las opciones de vigas nos aparece el armado de montaje. El armado de montaje, como hemos dicho, tiene que absorber el 80% de los esfuerzos. Y cuando tenemos esfuerzos que superan ese 80% de esfuerzo capaz de ser absorbido por la armadura de montaje, entonces colocamos armado de refuerzo en los lugares estratégicos. Generalmente son en los extremos de la viga, en la parte superior, para resistir los momentos negativos. Y también es en la parte central de la viga, en la parte inferior de la viga, para resistir los momentos positivos. Esas son las zonas donde colocamos el armado de refuerzo. Por eso tenemos armado superior de refuerzo y armado inferior de refuerzo. Pero nosotros ahora vamos a editar la armadura de montaje en secciones rectangulares, que es lo más típico. Entramos y nos aparece una tabla. Ya dijimos en el curso que tenemos la opción de cargarle en el config las tablas de armado que tenemos aquí. El config es la carpeta que se encuentra dentro de la instalación de programa. Y ahí podemos llegar, pues sencillamente copiando la dirección y poniendo en nuestro explorador, nada más. Le podemos pegar directamente en la parte superior, control V, y entramos directamente al config. Perfecto. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es saber editar esta tabla. ¿Cómo se construye una nueva tabla, por ejemplo, si no nos interesa trabajar con las tablas que yo ofrezco en el curso? Pues bien, para aquellas personas que desean trabajar en pulgadas y no en diametrométrico, porque en Ecuador se trabaja en diametrométrico, pero en otros países, como por ejemplo Colombia, se utilizan las pulgadas. Pues bien, para aquellos países que utilicen las pulgadas no hay ningún problema. Lo importante es saber editar esta tabla. En primer lugar, hay muchos armados que no van a servir, como por ejemplo este de aquí, que dice que tenemos media pulgada en la parte superior y media pulgada en la parte inferior. De manera que si vamos a ver los estribos, tenemos esta tipología de armado, ¿no? Esta tipología que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo podríamos directamente borrar. Vamos a ver el ejemplo, le borramos. Le borramos, también este que tiene uno, en la parte superior, no tiene sentido, no tiene sentido. Vemos que aquí ya empezamos a tener dos fis de tres octavos de pulgada, y aquí empezamos a tener ya dos fis de tres octavos de pulgada. De manera que si le hago clic al armado transversal, me va a parecer ya como está armada la viga realmente. Con dos arriba y dos abajo, que es así como debería de ser. Muy bien, podemos añadir una disposición de armado nueva, por ejemplo para los estribos. Le damos clic aquí y creamos una nueva disposición para la armadura transversal. De acuerdo, entonces hemos dividido en dos este grupo. Entonces hemos creado otro subgrupo a este grupo. Tenemos inicial de tres octavos de pulgada, dos arriba y dos abajo. Entonces, repito, hemos creado otro grupo como podemos ver aquí. Le hacemos clic al lápiz, le damos a editar y podemos construir un nuevo armado. Por ejemplo, nuevo. Perfecto, nos dice que tenemos que introducir al menos un estribo para que nos deje cerrar. Bueno, vamos a introducir por ejemplo este, para que sea diferente. De acuerdo. Como digo, esto no tiene ningún sentido, pero le vamos a hacer aceptar. Está detectando que es ilógico. Vamos a darle a aceptar. Muy bien. Pero esta sería la idea, ¿no? La idea es que podemos generarnos nuevas disposiciones de estribo como pueden ser en la siguiente página. Vamos más hacia adelante. Vemos que esta opción, por ejemplo, seis fis de media pulgada en la parte superior y seis fis de una pulgada en la parte inferior, tiene cuatro disposiciones de estribos. Le hacemos clic a la primera, por ejemplo. A esta de aquí. Vemos que esta es una primera disposición. Como digo, siempre lo podemos editar con estos botones. Esto sería una segunda disposición. De acuerdo. Entonces, esto sería una tercera disposición. Y aquí tenemos, por ejemplo, las referencias del ancho. El ancho de la viga. Nos puede empezar a armar con esta disposición cuando tenemos ese ancho como mínimo. De acuerdo. Y la altura de la viga no está. Es decir, no hay un límite para armar de esta manera. Pero el ancho sí que es necesario porque si no, no estaríamos cumpliendo con las separaciones entre armado longitudinal. Que dice el ACI. Muy bien. Entonces, con criterio, la persona puede directamente entrar directamente desde la página 1. Empezar a borrar todo. Utilizando esta opción de borrar todo. Y el mismo puede generar sus propias entradas añadiendo nuevos diámetros a la tabla. Vamos a crear uno nuevo, por ejemplo. Vamos a darle clic al más. Nos aparece directamente esta opción y vamos a generarnos un armado, por ejemplo. Vamos a generar... FI de, por ejemplo, una pulgada arriba. Dos de una pulgada arriba. Y dos de una pulgada abajo. Por ejemplo, si trabajamos con pulgadas. En los estribos podemos decirle editar y le generamos el primer estribo. De acuerdo, la primera opción para estribar. Como tenemos dos arriba y dos abajo, esta sería la única opción. Pero supongamos que tenemos aquí un estribo añadido. Entonces, ese estribo añadido, por ejemplo, poniéndole aquí 4 y aquí poniéndole 4. Cuando le hagamos esta opción de aquí, veremos que aparecen 4. Es decir, ya tenemos más maneras, más posibilidades para armar esa viga. Muy bien. Entonces, la posibilidad podría ser la siguiente. Esta de aquí. Y las partes interiores se les colocaría un armado de este tipo. Muy bien. Damos clic a aceptar. Y esa sería una disposición, ¿no? Podríamos añadir nuevas, por supuesto. Vamos a decir, crear una nueva disposición de armadura transversal. Y tenemos una nueva posibilidad. Entonces, volvemos a generar nuestra segunda posibilidad de armadura transversal. Por ejemplo, esta tipología. Muy bien. Y ahí la tenemos. Esta sería una primera opción. Pero podemos crear más. Le damos a crear uno nuevo y nos copia hacia abajo. ¿De acuerdo? Podemos generar una lista nosotros de armadura transversal. La primera correcta en la que podemos asegurarnos al 100% de que vamos a trabajar con los diámetros que nosotros queremos. Y aquí entraría el tema del ancho. El ancho de la viga mínimo que tiene que tener para que empiece a armar con esa disposición que tenemos a la izquierda. Es decir, que pueda plantearse el programa la opción de armar la viga siempre y cuando se cumpla el ancho. Por ejemplo, le ponemos un ancho de 40, ¿no? Y aquí hasta, por ejemplo, 60, ¿no? E incluso podemos editar hasta la altura. Es decir, le podemos limitar para que no arme determinadas vigas con este armado a determinadas alturas. Bien. Bien. Vamos a ir.